Chicano le hacía acusaciones cruzadas ¡Déjame! ¡Déjame! Se han llevado como el tráfico medio plan Así fue el debate vicepresidencial en el que se enfrentaron anoche los candidatos de Unión por la Patria, Agustín Rossi y era Libertad Avanza, Víctor Villarueva La tensión fue constante en un debate de cuatro ejes en donde hubo muchas preguntas sin responder y las palabras cruzadas no dejaban escuchar a ninguno Se habló de pobreza Tenemos 100.000 nuevos pobres mensuales Libertad de Genocidas Si estás de acuerdo con la libertad de los genocidas Adoctrinamiento La educación no educa, adoctrina Dolarización con los ahorros de contribuyentes Crear las condiciones de confiabilidad que claramente no creó tu gobierno para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país La figura de Alfonsín que al parecer no puede no aparecer ya Con varias interrupciones de los moderadores y el ambiente de tensión en el escenario el debate no dejó ninguna expectativa para el debate presidencial que se viene el próximo domingo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!